Hola, ¿cómo están? Hoy haremos la portada de Ciencias Personalizada de Aguacatico con un estilo único que puede ser una portada divertida para el regreso a clases. Espero te guste y te quedes hasta el final del video. Bueno, vamos a dibujar un aguacatico. En caso de que no sepas dibujar, hay muchas siluetas en Google. Terminamos de dibujar acá el aguacate, voy a hacer este borde acá y acá en el centro voy a dibujar un lápiz. Voy a dibujar esta parte acá de la punta y acá voy a hacer estas rayitas. Terminamos haciendo el borrador, acá voy a hacerle las manitos, miren que fácil y voy a borrar estas líneas. Voy a terminar acá esta parte, voy a hacer esta línea y borramos igual estas. Voy a dibujar los dos círculos para los ojitos y ahora vamos a hacer las cejitas y la boquita. Este es un aguacatico kawaii. Vamos a hacer un círculo y acá un ovalito, vamos a hacer una mariposa que también es súper fácil, hay muchas siluetas en Google. Voy a hacer las antenitas, dos corazones, la carita, voy a hacer acá las pestañitas, la boquita y voy a borrar esta parte. Voy a dibujar estas partes de las alas, que como ven es muy fácil y vamos a hacer flores, hacemos dos círculos y los pétalos. Igualmente vamos a hacer otra florecita acá en esta parte y vamos a empezar a pintar. Voy a empezar con este tono de verde, es como un tono limón y pintamos así. Como estoy pintando con colores, vamos a repasar bien para que nos quede más bonito. Voy a utilizar ahora este tono verde más claro, me parece muy bonito y que hace contraste con este otro verde. Y ahora con amarillo vamos a pintar toda la parte superior del aguacate. Ahora con verde oscuro voy a pintar esta parte. Vamos a pintar ahora la mariposita, vamos a tomar un tono amarillo más oscuro y un tono amarillo claro. Igualmente voy a tomar un tono fucsia, voy a delinear así. Y voy a pintar esta parte con lila. Y ahora con un tono rosado, más clarito que el fucsia, pintamos esta parte. Miren qué bonito queda. Esta parte voy a hacer una rayita azul y con un tono azul claro pintamos este corazoncito. Y ya esta parte de la mariposa, el cuerpecito, lo voy a pintar con gris. Aunque también pueden utilizar color café. A mí me pareció que queda muy bonito con gris. Y ahora pintamos los corazoncitos fucsia. Pasamos a las flores. Tono verde con café, delineamos acá una parte. Y con amarillo vamos a difuminar un poco. Ahora con este tono más claro voy a pintar los pétalos. Es como una margarita. Pero las margaritas tienen pétalos blancos. Aunque también hay margaritas con pétalos fucsia, rosados. Hay ya mucha variedad de flores. Y pintamos esta con un tono más claro. Voy a delinear acá un poco con verde. Lo voy a hacer con ambas flores. Como para que se vean como más bonitas. Creo yo que se ven mejor. Y ahora voy a pintar este cuadrito o esta rayita con gris. El borrador lo voy a pintar fucsia. También pueden pintar el borrador de colores. El color que deseen, un amarillo, como quieran. Esta parte la voy a pintar con tono dorado. Que también pueden utilizar un beige. Y acá la punta azul. Y con este mismo azul vamos a hacer esta curva y pintamos así. O sea, pintar esta parte más oscurita. Porque voy a utilizar dos tonos de azul. Como pueden ver, este azul es más claro. Ahora sigamos con los ojitos. Con el marcador voy a hacer unas bolitas así. Estas serían las lucecitas de los ojitos. Ya después de haberlas hecho vamos a llenar así. Aunque también pueden pintar la negra del todo y hacerle los punticos blancos con vinilo blanco. Pintamos estas partecitas azules. Miren como va quedando de lindo. Y voy a pintar igual esta de blanco. Para que se vea más. Me parece que queda más bonito. La boquita la utilicé acá este marcador fucsia. Y esta parte la voy a pintar café. Voy a hacer estos punticos acá en esta parte. Y voy a delinear las cejitas. Y empezamos a delinear todo. Empezamos por los ojitos. Las manitos. Y ya seguimos delineando todo. Voy a pintar acá los cacheticos rosaditos. Y ahora voy a delinear la mariposita. Delineamos los corazoncitos. Las antenitas. Y seguimos delineando toda la mariposita. Porque miren que se va viendo como más bonita. Voy a hacer este corazoncito acá. Igual voy a hacer corazoncitos acá. También pueden hacer punticos si desean. Ahora con marcador voy a delinear estas flores. Y ahora con marcador de punta fina o punta delgada. Vamos a delinear las flores. Para que se vean más. Para decorar el fondo. Voy a hacer unas bolitas verde limón. Me parece que queda muy bonita así. Y muy colorida. Voy a hacer punticos más pequeños. Y ahora voy a darle como una sombrita a la mariposita. Del color azul. Un tono claro. Me parece que se ve muy linda. Así delineada. Esto es opcional si lo desean hacer. Voy a delinear. Así el aguacate en esta parte. Para que se vea más. Miren que resalta más el aguacate. Y acá vamos a escribir ciencias. Yo voy a empezar escribiéndolo. Ya lo terminan de copiar. Para que el video no se nos saque como tan largo. Bueno, acá ya la copié. Dibujé estas tres flores iguales a las otras. Igual ciencia la terminé de copiar. Ahora con marcador verde el saltador. Vamos a resaltar como pueden ver. Los bordes o los lados de la hoja. Me parece que se ve divina así. Resalta aún más. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la portada. A mí me parece que quedó muy linda. Hasta pronto.